¡Aza el revés, aza el revés! Espectacular, tan tranquilito Y a la Sanz, que se precipita Hay una de aquí, de Miami ¿Y dónde se ve eso que parece un barco? Pues es un barco, correcto Lo ves, exacto, y voy a comentar lo mismo Que justo se ve... ¡Uy! Cuidado, Momo estaba buscando la pelota Es catachingoto esa pelota que queda a merced de John Satt, que no define No la saca, yo creo que he tan confiado que al final le ha faltado un poquito más Toca, Koki Nieto Ataca a John Satt ¿Entró? Sí Ah, pensaba que se había ido por poquito, pero... Se viene el olorcito y entra en ganas, ¿verdad? Es una cosa que me parece súper característica de un torneo aquí en Estados Unidos Y que voy a recordar siempre 40 iguales, Momo, con el tiro rápido llega Koki Nieto Y levanta el globo también Sí, vemos que la temperatura está más baja, vemos mucho más volumen Un juego mucho más de aguantar, de esperar el momento Bueno, un poco de pádel del bueno, ¿no? Sí, ese pádel algo más estratégico, más táctico Que quizá no nos darían... Puntos bastante largos Al final los jugadores esperan el momento, no se precipitan La verdad que se nota que están buscando esa estrategia, ¿no? El volumen y el esperar ese momento clave para definir Sí, está el padre para mimar la pelota, para no tener prisa Exacto Vale, es larguísimo Incluso en esta que John le ha quedado bastante franca Ha optado por meter una más Intentando a Magara y Momo, pero Koki que no compra Muy buen globo Qué bueno Levanta Koki el globo paralelo Y se queda la salida de pared de Chingoto Que pone el punto y final Va con todo Koki llega Chingoto, sí Tiene que tirar la contra Ahora que no llegue Chingoto Tira la víbora Qué inteligente John Ahora sí consiguió impactar la víbora La pone dentro La pone dentro Con calidad Mayúscula John Sanz Qué difícil Se anima con la salida paralela Recupera John Sanz con la contra Potente por bajo Chingoto intenta limpiar la jugada con el globo Profundo Con todo Momo González La pelota no sale Pero se acelera tanto que imposibilita la devolución John calienta Gonzalo calienta Como diciendo Si esta cosa no va Te va a tocar jugar Queremos el cambio Efectivamente Bueno de momento La realidad es que están break arriba Sirven para el 4-2 No y veo a John muy cómodo La verdad El día que más Sale con todo John Sanz Bueno Viene el triple Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar Lo voy a mirar Pero Why not Si Puede ser Mientras lo miro Estamos centrados en este 15-40 Que son dos opciones de contra break No lo vemos Y la cierran en la primera Chingoto Ha venido a disfrutar Oye Sábado de disfrutones también Y de disfrutones Vaya jornada hemos tenido Hasta el momento Todos los partidos Se han Disputado el super tie break ¿No? Efectivamente Mira Koki Nieto y John Sanz Son pareja 9 Bueno Cerquita Cerquita El top 8 Van a estar Esta liga Y feliz de poder estar en ella Ahí no vas a poder estar En el micrófono Comentando No Eso espero Eso espero Si no significaría que Que soy banquillo Así que Esperemos que pueda estar en pista Luchando por el equipo Que la verdad que me encanta Jugar por equipos Y bueno Encima Voy a jugar La verdad que en esto No tengo mucha manía O sea Realmente lo único que me molesta Es cuando toca Yo que sé Por ejemplo El restart Y es un juego importante Rollo Juego en contra Para salvar el partido Entonces Pienso madre mía O las nuevas Pero si no Pues normal La verdad En eso no le doy mucha importancia Otra vez El globo winner Con muy pocos errores Que te la coloca Donde Al punto Donde toca Cuando toca En la red tapa Todo bien No sé Un buen compañero Creo que Tienes que ser de chingoto Chingolopers Exacto Que bueno Básicamente Chingoto con la víbora Yo creo que se marchaba También Se le complica esa pelota Mucho a John Sanz La fue moviendo el viento Si alguien sabe jugar En estas condiciones Son ellos Chingoto Que hace trabajar A John Sanz No se lo pensó Y Johnny cogió su fusil ¿Cómo suena? Cuando Cuando pega bien a la pelota Un jugador O una jugadora Así Cuando lo hacen bien Es que es como Quédate con el sonido Porque al final Marca la diferencia Eso En cómo sale el golpeo Y se nota Se prueba Momo González En el portero Sale Coqui Nieto La pone dentro Momo Intentaba levantar Rápido Coqui Nieto En la salida De pista Vamos Momo González Con todo Definiendo El loveno juego Del primer set Es 15-0 Un paso más Cerca de los set points Inteligente Sanz Para Igual me gusta Ver a las parejas nuevas Porque se nota Como esa ilusión Esa forma De animarse Que se nota Que son Nuevas ¿No? No sé cómo explicarlo Está intacta La ilusión El idilio ¿No? Exacto Es bonito Es bonito Sanz Llega Chingoto 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 In extremis Pone La pelota Dorras Es donde Donde se nota más Van a cortiles A los micrófonos Habrá alguien Que se esté Despertando ahora Por ejemplo O llegando de cenar Y de tomar Si estás en El lado oeste Del Atlántico Pues Nos estás escuchando Por la tarde Y si estás en el lado oeste Del Atlántico Pues Estás enfermo por el pádel O enferma como nosotros Responde al pádel Pero tiene mucho valor Que mañana El miércoles La semana que viene Cindy Crawford Comente en su círculo De amistades En un evento Por supuesto Ese es uno de los objetivos Pero va más allá de ahí Va de tener Divulgadores Del deporte Que son fundamentales Para que arraigue En un escenario Como este Que no recuerdo De memoria Cuántos millones De habitantes Tiene Estados Unidos Pero creo que son 350 aproximadamente Actos Bueno es que No podemos obviar Cuál ha sido El periplo del pádel Con lo cual Eso hacía que fuera Arraigando En perfiles Que hasta el momento No tenían acceso Al deporte Y luego De béisbol Donde se quedan Con anterioridad En el parking Para hacer barbacoas Etcétera Es la cultura americana No más ni menos Uy que buena bola Que buena bola Yo no he leído nada Amplían la distancia Nieto Sanz Uy Entra 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 Que la merced De Coqui Nieto Que no duda En definir Por el paralelo Y suele salir Bastante ganador En ese tipo de lances Si Segundo set 3-2 Para Nieto Sanz Ventaja de break Se cruza Chingoto Que bien hace eso Chingoto Le es muy bien Lo que se ha hecho 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 que no sabía decían que no sabían 15-30 mira Koki con la contra se anima Momos y pega Johnson de espalda de espalda y lo celebra haciendo el corre caminos en el tiro de cámara Caza a Koki Nieto ahora justo acaba de pasar el chico por delante y le he dicho ya verás te voy a hacer la de gala la que ha hecho en el partido anterior no las tengo todas conmigo Alberto yo lo digo ya te contaré la experiencia intentándolo yo sabes que siempre en tu equipo siempre en tu barco pero hay un pero te ha jugado una ficha 40-0 no toca no toca Momos González el break levanta Chingoto el globo uno más se sale se sale tenía pinta de que han pasado ya esto pido de Sanz que pone por delante a González Chingoto tiro rápido toca Chingoto Koki que percute llega 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 Federico ahí ya no está Sanz muy suelto ya la tercera ya se le ha complicado evita Chingoto a Sanz y otra madre mía John por favor y otra y otra bola de partido hay cambio hay cambio no me lo puedo creer no puede ser hay cambio en el último quizá punto del partido John Sanz sale y entra Gonzalo Rubio no entiendo nada Cortiles no a la cara de Chingoto brutal bueno resta Koki Nieto en esta pelota del partido sí va con todo Gonzalo lo acaba no no golpea bien sí lo acaba lo acaba lo acaba lo acaba me ha gustado Gonzalo Rubio que acaba de salir a pista sube el 6-4 y 6-3 juego set y partido chau